Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Cheganay vamos a empezar un nuevo episodio de Dragon Tomb. No sé por qué en este juego en especial tengo bajas de FPS y bueno, en este es raro, pero en otros he tenido también, pero no mucho la verdad. Pero en este es raro porque los gráficos no son la gran cosa, por decirlo así, son buenos, pero no es que sea la gran cosa. Hemos caminado durante mucho, fíjese en todo lo que hemos hecho, o sea, bastante. No sé cuántas horas llevamos jugando ya, pero bastante. En nivel 21, 12.000 puntos de vocación que no los he entregado ni siquiera. Y el perfil de cada uno. Así que nada, vamos a ver, vamos a seguir avanzando. No pude completar en el episodio anterior. Le he quedado cuatro ya, de esos. Me faltan aún un ogro, o sea, un cíclope. Y me faltan como veinticinco o veinticuatro. No muertos. Uh, qué genial. Vengan, por favor. Un igual que yo. Guau, 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 guau. A ver, pegamos. Guau, 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 guau. No me quiero comer todos los honguitos. Mariel, crucial. Polvo... Entonces... Tenemos 7. Ya prácticamente he matado a casi todos los que necesitábamos. Si estuviera de noche, probablemente habrían dos muertos acá, porque si se dan cuenta en venenas, estoy tratando de ver qué podría haber en el... oh, miren allá, ¿lo vieron? A ver, vamos a ver la historia de cómo vamos. Tiempo jugado, 6 horas, dinero total ganado 763 mil. 6 horas, sigo rápido. 6 horas, no sé, serán 12, supongo. Voy a grabar, ¿por qué? Porque me voy a atrever a tirarme contra esa bestialidad, no sé si la vieron, la verdad. A lo mejor ni siquiera la vieron, pero creo que es un león con serpiente y cabra, si no me equivoco. O sea, no me equivoco. Una quimera. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es una quimera, ¿ven? Entonces, me voy a tirar contra la serpiente, wow, contra la serpiente, o contra la cabra. Contra la serpiente también puede ser una buena idea. Estoy colgando arriba de ellos, o sea, estoy realmente colgando de la cabeza el... Este hijo de su madre, o... Pegándole, la idea es matar a una cabeza primero que la otra, o sea, o... Se fue a matar una de las cabezas que tiene, que es la de serpiente primero. Está saltando y yo sigo arriba, no sé si me ven, la verdad, pero... Ya, ya le rompí la serpiente, ahora... Oh, se tiró al suelo. En la cabra, diría yo. Entonces, posiblemente... Me podría comer uno de estos. Wow, ok. La cabra. Se dio vuelta, el hijo de perra. La cabra murió ya. Ahora solo falta el león. Si podemos vencer esto, no somos tan débiles tampoco, ¿no? Me imagino que... Estamos bien. Estamos dentro del promedio. No me quiero enfrentar a él, cara a cara. Porque, claro, el león es lo más fuerte que hay. La serpiente yo creo que es lo de menos. Pero este es que le clavo todo lo que tengo. Me cansé. Me cansé. Me cansé. Me cansé. Nadie tiene miedo, nadie tiene miedo. Me cansé. Espérese un segundo. No quiero morir. Eh... Dos de los míos murieron. Por un ataque... O sea, lo que pasa es que, claro, si yo, por ejemplo, no... A ver. No quiero equivocarme. Si yo no me curo, eh... Me voy a matar. Así que... Lo mejor será curarse. Y este tipo nos ha seguido a todos lados. Y saben qué? Sinceramente creo que... Fue la mejor escolta de todas. Aún no lo voy a entregar. O sea, voy a seguir con él haciendo más misiones. Eh... Y me ha ayudado muchísimo. Entonces... ¿Va a correr? No. No va a correr. Una quimera... Muerta. Nunca pensé haber matado... O sea, pensé haber matado a una quimera en la verdad. Nunca... Nunca pensé haber matado a una quimera en la verdad. Hemos completado varias misiones. Bueno, voy a terminar el tema de los bandidos. Que... Es como a lo que vinimos realmente. Pero... Supongo que es por acá. O sea, tengo que subir por acá. Si, por acá es. Eh... No, no voy a utilizar esas flechas. Esas flechas las puedo utilizar solamente... Cuando las necesite realmente. Wow. Ok, ok. Son como yo. Pero... No tan buenos como yo. No voy a buscar. Entonces, pareciera que solamente es eso. O sea... No quieren que mate nadie más. No sé, me parece que sí. Porque fíjense que... No me... No me están pidiendo nada. A ver Voy a grabar Y voy a llegar hasta arriba Si he venido hasta acá no voy a irme sin llegar hasta arriba Ya maté 10 Que eran los que me despedían Y yo creo que a la vuelta Voy a utilizar una roca la verdad Porque no Es muy lejos Muy muy lejos Y las misiones que me quedan son Informa Maúl el líder de los ladrones De que has derrotado a alguno de susurridos Petición de escolta Esto si es de otro lado Habla con el guardián de Idus Y la Curfidia Eso es acá Derrota 3 Sí Ya bueno Lo otro es ir a entregar la misión Más que todo que ellos son de eso Pero Por ahora no Pero ahora no voy a ir Porque es muy lejos Entonces probablemente Nos encontremos a otro oro aquí O a un ciclo Yo lo digo porque Como es rocoso Tal vez A lo mejor Quien sabe Me pareciera No sé Ahí hay Ah ven Ahí hay uno Se dio en cuenta ¿No? Entonces me voy a guardar Esas flechas que tengo Que son pocas Que debería haber traído más Porque no tengo acá No sé si ellos tienen A lo mejor Ellos tienen No tienen No tienen Pero 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 Antes de eso Necesito llamar la atención De ellos Vengan 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 Hay que alejar al ciclo Es una misión Entonces Este tipo Este sería mi tercero Los humanos Son lo menos importante Entonces me voy a trepar Y voy a intentar sacarle Es que tener En serio El problema El problema es que no quiero Se me saca el casco Ya ok Se sacó el casco Y tengo que revivir a mi gente Me está Me está Apretando Dos Mierda 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 Sueltame Mierda Vamos ¿Vieron eso? A ver En serio No puedo tener Dos cosas a la vez No puedo tener Un cíclope Y una Una fucking Maldita Bitch Jodiéndome La fucking Puta vida Aunque Es bastante Es bastante Bastante fuerte Me voy a revivir Al tipo Este Pero Pero Le tiraron justo El El Dejado Entonces Ahora Lo que necesito Hacer Es Ponerme Esto Chicos Y no fallar Las flechas La verdad Estoy justo En un lugar Estar alto No sé Si le pego Mucho La verdad Pero Algo Le pego A ver A ver Veamos Me las voy a gastar Todas A la mierda Comete eso Se la coma Completa Se está quemando Completamente Ya se me acabaron Las flechas Yo creo que ya Ni siquiera Tiene ojo Me dio Me dio Me dio Me dio Y ahí está Nuestro Nuestro Defensor Se sacó La mierda Ya Pero yo no me Tira Para abajo Buena Costo Misión Cumplida Entonces Ya se Completó Esa Misión También De los Tres Chicos Ojo Grabe Porque no Porque Créanme Que no 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 fue fácil Eso Hola Hola Pero no sé si se puede subir, creo que no Creo que todavía no es posible pasar por acá Así que Oh sí, parece que sí Se van a caer, o sea Wow, oh mierda What the fuck Hija de tu madre, güey, qué guay te crees Mierda, casi me caigo No, no hay lugar para ladroncillos No hay lugar para ustedes En este lugar También no puedo grabar, no sé por qué ¿Para decir que hay alguien? No, no tienen ninguna puta ventaja O sea, es imposible que por lo menos ellos de ahí tengan ventaja No lo tienen Imposible Veamos Entonces En serio salieron un montón ¿Esos eran todos los que salieron? Al parecer esos eran todos O sea, no Al parecer no No quiero cantar victoria, pero Eran 10, 20, 15 Los que hemos ido matando en el camino, ¿no? No No Supongo que sí Me imagino que sí Era todo Y hay un cofre Un arco Interesante Tiene más fuerza O sea, es mejor que este Interesante, en serio Al parecer eso es todo O sea, no hay No hay más A ver, veamos Ah, bueno, aquí hay más cofres Bombitas Y este debe ser un gran tesoro A ver, veamos Sudar, y esos son para mejorar O sea, no creo que nada de eso sirva Voy a volver a grabar por si acaso Y esto nos va a llevar Hacia Otro sitio Antes de bajar voy a revisar Estar interesante Y eso ya abre la puerta Hacia el otro lado Así que Ya no tendríamos que hacer Todo el trama este Subir y bajar Sirva Dragon Dice Que locura ¿Qué habrá hacia allá? No lo sé Aquí ya no llegué Yo no llegué a hacer tanto La verdad en serio De hecho me falta limpiar Todo eso Una parte de acá Una parte de aquí Y una parte de acá Más o menos Yo no me metí en los bosques Si se dan cuenta Ahí Los episodios anteriores Van a verlo Pero Nunca llegué a ir O sea Nunca me di cuenta el juego Jamás me di cuenta el juego De hecho creo que Llegué a esta parte Y no entré Estoy seguro que no entré Porque no me acuerdo Risco de Barat Bastante arpía Y allá Hay una quimera Vamos a ir por acá Pero no voy a ir Por el lado De la quimera Porque no No tenemos Tanto tiempo Para eso Pero si Podríamos matar O sea Eso Unas arpías No Las arpías No No me preocupan Tanto la verdad Wow Veneno O sea Quedas ciego Bien Quedas ciego Y envenenado Como que no puede ser Si entras al agua Puedes entrar Pero Probablemente Probablemente No sea lo mejor No veo nada Estoy Tirando Tirando O sea Puedo curarme Tengo todavía Pociones De hecho Le puedo pedir Pociones A mi A mis A mis Amados Pero 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 Me agarro una alpida Creo Y el tipo No 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 vale la pena Entrar Acá La verdad Es como Que por ahora No Fíjense Como estamos Estamos Todos muertos O sea No muertos Pero Ciegos Así que nada Chicos Eso va a ser Todo el día Espero Que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Dejenme like Comenten Mejor Día que nos ve en un nuevo episodio Cuídense Día que nos ve en un nuevo episodio